Hago graffiti desde el 96, lo hago hasta nuestros días He corrido kilómetros vibrando a la policía Investigando quién es el CH o el SF Era un morrillo de 13 por las noches del grande F Por algo se empieza Constitución 97 Tarde noche es de skate, mis plumones son mis juguetes Ahora regreso mamá, estaré un rato acá a la vuelta ¿Y cuál vuelta? 40 estaciones y la mecha suelta Escapón, reggae en los audífonos del Wallman, tenis airwalk Camisa, cuadros, pantalón de pana Muchos conciertos gratis, varias universidades Conociendo el gran amor, amor de joven sin edades Pero quiero quedar bien, que vea que tengo pantalones Hoy hay cita con el queso, iremos a pintar vagones Hoy la ciudad me topa, mi nombre carece de crew Yo no me ando con jueguillos pintando dentro de la secu Poco a poco ganaba el respeto, nada que me espante Vi morir a algunos de ellos de forma escalofriante Un minuto pa' mi amigo el gordo, fiel acompañante Yo quería ser parte de la crew, más importante Pregunté por ellos en el chopo, dijeron viaducto Los busqué por cuatro días, vi a casi puro adulto Eran ellos de las es y los mejores en verdad Sabía sería rechazado simplemente por mi edad Era nueve de la noche, escuchaban rap en la casa Era difícil entrar, pero pues te puedes quedar Mucho gusto, mi nombre es Ricardo Pinto Picú Mucho gusto, soy el Tengui, te he visto por la ciudad Yo así lo conocí y así sucedió No sabías de lo que se trataba Después de mucho más conocés mi voz Hoy soy la leyenda del distrito Yo así lo conocí y así sucedió No sabías de lo que se trataba Después de mucho más conocés mi voz Hoy soy la leyenda del distrito Todos los días recorría de Conce hasta Chabacano Uno nueve, nueve, ocho de noche con mis hermanos Todo se volvía más serio, ya no hay nada que nos frene Era piedra, Biggie, Poster, Man y Fat Cap en los trenes Las cuerdas que bajaban al túnel del subterráneo Era graffiti de poder negro y cromo se mete al cráneo Todos los barrios eran de Efe de nuevo al barrio Graffiti legal de por vida para mis mercenarios Salud, uno más el viernes, vamos pa' la prepa Pa' ponernos hasta allá y disponibles más de ocho repas El sábado pa'l chopo de ahí, pa'l reggae de la viga Era Krylon, Comex y en era la pintura, es mi vida Las morras, la calle, las fiestas, lo extremo De rabia en rabia andábamos, puro momento ameno Problemas, la tira, separos, el desafane Los tiros, la violencia, los tragos, la marihuana Las juntas de la gas, de viaducto a mitad de semana Tan solo quince años, mi vida ya es todo un drama Perdóname mamá, la rebeldía que me difama Aprendí a vivir la calle, la vida es la que reclama Decidí estudiar de nuevo, entonces me metí a la escuela Nueve nueve conocí el amor del balón y la duela Los tenis, amistades nuevas dejarán secuelas El hip hop, las cintas, el tiempo se congela Yo, así lo conocí, así sucedió No sabías de lo que se trataba Después de mucho más conocés mi voz Hoy soy la leyenda del distrito Yo, así lo conocí, así sucedió No sabías de lo que se trataba Después de mucho más conocés mi voz Hoy soy la leyenda del distrito Y así pasaban días compartiendo cintas nuevas En el estéreo de mamá, hacíamos las copias en la cueva Rec play, derecha, izquierda, oyendo y analizando Jugando basquetbol en el Wallman y está sonando Lo nuevo que mi crew me corrió para estar tan hey-oh Ellos eran los mejores, como no iba a ser como ellos Todos dicen 9-6, no, pero nada los avala Hay revistas de graffiti, fanzine y hasta cine en salas ¿Y dónde has salido tú? Mentira es tu imaginación Pregúntale a los mejores grafiteros quién soy yo El hollow, el sealer, el sombra, el bower, el york El teng, el smog, el akuma, el ref, el catón Hoy pasaron los momentos de pintar hasta el cantón Hoy mi música resuena desde España a Nueva York Y no andamos por las calles haciéndola de farol Mi generación de graf y rap siempre será la mejor Mi respeto para todo aquel que disfruta de ese olor Del recuerdo del tsss, que pintaba por amor Después de muchos años más conociste mi voz Porque así lo conocí mi hermano y así sucedió Yo, así lo conocí y así sucedió Tú, no sabías de lo que se trataba Después de mucho más conocés mi voz Hoy soy la leyenda del distrito Yo, así lo conocí y así sucedió Tú, no sabías de lo que se trataba Después de mucho más conocés mi voz Hoy soy la leyenda del distrito ¡No! ¡No! Gracias.